Hola que tal queridos amigos, estamos acá en la inauguración del restaurante Segundo Muelle Pasión por el Mar, Pasión por Perú, acompañado del gran artista, Gran Ligieri Día África aquí, ya tu sabes, siempre representando a todos los latinos, especialmente esta noche Gracias a la señora Daniel por la invitación, a esta gran apertura, a este lindo restaurante Algo nuevo y coleguemos que hace falta ¿Qué son los proyectos? Sabes, te voy a decirlo Día África, sigue trabajando para Emilio y Gloria Estefan Estamos abriéndonos una discoteca nueva, si vos quieres un año y medio, vos sabes que pongo aquí en Miami Cerro Entonces estamos en proceso de abrir una nueva, eso viene como tal vez un año Pero seguimos trabajando para ellos, y aparte, trabajando por todas partes Encargado de la música Para los Emilio y para los Estefan Para los Estefan, forever En parte de la discoteca, gracias a ellos, estoy bendecido, tengo 10 años trabajando con ellos Y me han mantenido también la familia, me entiendes, no me he ido en una parte, estoy con ellos todavía trabajando Y siguiendo la tradición como dicen ellos, me entiendes Saludos Pesea para Toby en la tele, ya tú sabes, Día África gozando de Miami Y aquí, y también para la gente de hoy, de Segundo Muelle En Cora Cable Miami, visítanos muy pronto Te lo recomiendo, riquísima comida Dale